Ciudadanos y ciudadanas que nos escuchan, efectivamente hemos llegado al tratamiento final de reformas muy importantes a la ley de compañías que han contado con un amplio debate en la comisión a la que me pertenezco, la Comisión de Desarrollo Económico, y considero que el consenso que llegamos es precisamente porque son reformas positivas que buscan la innovación y la modernización de esta norma que ha cumplido más de 56 años. En este momento en que necesitamos dinamizar la economía del país es fundamental simplificar, innovar y modernizar el desempeño y el trabajo de las compañías en el país, instrumento fundamental del desarrollo económico, por lo que consideramos y hemos votado unánimemente, como ya señalaba el presidente de la comisión, por estas reformas a la ley de compañías que son integralmente positivas. Sin embargo, la discusión ha continuado, yo he recibido algunas observaciones de varios especialistas en el tema y de personas ligadas a la actividad de las compañías, por lo que he hecho llegar al presidente de la comisión algunas observaciones que me voy a permitir también plantear en este pleno a que sean recogidas a fin de perfeccionar el texto final de estas reformas. Paso a señalar estos planteamientos que esperamos mejorarán y clarificarán algunos aspectos del texto. En el artículo 21 de la reforma se agrega el artículo 137.2 en el sentido de que la resolución de los conflictos societarios entre los socios puede ir a arbitraje y a falta de tal disposición en el estatuto irían a un juez de lo civil. Nosotros proponemos que debería dejarse a la voluntad de los socios ir a mediación y arbitraje y no obligarlos a ir a un juez civil. Que siempre decidan los socios, siempre y cuando no se menoscabe la competencia que tiene el órgano de control en la supervisión y control. En relación al artículo 3, cuando una compañía disminuye su capital debe haber oposición de terceros, por lo que sí se debería publicar por la prensa y seguirse el procedimiento establecido en el artículo 33 de la ley. No en la página web de la superintendencia de compañías como se propone en la reforma porque este es un trámite privado. La reforma al artículo 189 debería incluir la carta del sedente y sesionario al gerente de la compañía con la entrega del título. Ahí se pone orden en las transferencias y se evita engaños y reclamos posteriores. En relación al artículo 36 de la reforma, en la disminución de capital, artículo 199, la superintendencia de compañías debería revisar antes de aprobar y que se dé el reparto de accionistas. Que la compañía no tenga deudas con los trabajadores y con el pisco, además de las reservas por jubilación que casi nunca se hacen. Artículo 38, que reforma el artículo 213 de la ley. No es práctico bajar el porcentaje al 10% de accionistas para pedir que se convoque a Junta General. Se volvería imposible el manejo de una compañía cuando por cualquier tema se quiere una Junta General. Esto ha sido una observación que nos ha hecho llegar varios integrantes de diferentes compañías. Creemos que entorpece el funcionamiento normal de una compañía, por lo que sugerimos se mantenga en el 25%. Igual en la reforma al artículo 235 nos parece que es muy bajo el porcentaje del 5%. Puede provocar interrupciones permanentes y el caos en el manejo de una compañía. En relación al artículo 236, el tiempo de 21 días para convocar a una Junta de compañías que cotizan en la bolsa de valores nos parece demasiado. Proponemos que sea máximo 10 días. Creemos que se debe aclarar la reforma al artículo 238. Si es virtual la Junta, ¿a qué firma se refiere? Se refiere entonces a firma electrónica al uso de esta herramienta. En cuanto al artículo 82 de la reforma, que elimina la disolución de pleno derecho de una compañía por no presentar estados financieros en dos años. Solo quedará la multa por no presentar balances. Creemos que actualmente la no presentación por dos años seguidos es presunción de inactividad y por lo tanto se disuelve una compañía. Es una manera efectiva de presionar a las compañías para que presenten sus estados financieros, más aún que se da la facilidad de presentarlos electrónicamente. Más bien consideramos que debe continuar esta normativa y que sea una sola presentación al SRI o a la superintendencia de compañías en un solo formato que agilitaría y simplificaría este trámite para las compañías. En el artículo 365, cuando una compañía entra en proceso de liquidación, se establece el plazo de 30 días para que el liquidador presente un balance inicial, pero da 60 días para que los acreedores puedan presentar sus acreencias. Artículo 362. Entonces, consideramos que debería presentarse otro balance final ya con la lista de acreedores definitivos o cambiar el plazo de 30 a 60. Aclarar bien que sea para todos los procesos de liquidación. Artículo 368. La superintendencia no debe aprobar balances. Solo en caso de reclamo de uno de los accionistas por alguna irregularidad del liquidador, se debería revisar. Artículo 372. En la disolución voluntaria sí debería haber un trámite de oposición de terceros para el conocimiento de los acreedores, que bien puede ser el fisco o los trabajadores. Esto protegería particularmente los derechos de los trabajadores. Y finalmente, los artículos 377 y 379, por un lado, establece que se podrá disolver si se tiene pérdidas de más del 60% del capital, suscrito por tres años consecutivos. Y por otro lado, el 379 se plantea reformar estableciendo una excepción a cinco años. Proponemos que estos conceptos se deberían unificar. Estas observaciones que he hecho llegar al presidente Albornoz también por escrito, creemos que ayudan a perfeccionar el texto, que sin embargo es un texto muy positivo en términos de modernización de la ley de compañías. Y con estas observaciones estaremos prestos a apoyar si la votación también se da el día de hoy para facilitar una norma más moderna y dinamizar o contribuir a dinamizar la economía del país. Gracias, presidente. Escuchábamos a la asamblista Porazua y Dori Solís. Ella ha expresado que son reformas positivas que en este momento se requieren para simplificar el desempeño de las compañías. En este momento se ha dado el uso de la palabra al asambleísta por pichincha Patricio Donoso. Recuerde que estamos en la transmisión de la continuación de la sesión 681 del Pleno de la Asamblea Nacional. En este momento se debate el proyecto de ley de modernización a la ley de... ... ... ...